Sí, en el marco de la protesta de la CTA, lo que nosotros estamos planteando, que plata hay, evidentemente las fuerzas policiales con un movimiento destituyente que fue el acuartelamiento y extorsionando a los diferentes gobiernos provinciales, consiguió prácticamente y de forma muy rápida un aumento muy importante en su salario y en ese marco el resto de los trabajadores estatales y de la parte privada estamos pidiendo un salario mínimo vital y móvil de 8.000 pesos para quienes no trabajen, para quienes trabajen 8.000 pesos de básico. También estamos pidiendo el tema del cese de los despidos, directo o indirecto, ya que en muchos cordones industriales de la Argentina, o en comercio o en negocio, si bien no están despidiendo los trabajadores directamente, sí se están dando adelanto de vacaciones para que los trabajadores, y cese de horas para que justamente no haya que despedirlo. Entonces hay una situación de conflictividad social muy grande en la Argentina, lo que nosotros estamos planteando es que hay plata ahí, pero no quieren repartirla, y lo que seguimos planteando fuertemente es el tema del 82% móvil para nuestros jubilados, y estamos planteando también el tema de no a la ley antiterrorista, que es la que criminaliza la protesta social en la Argentina. Bueno, en ese marco, hoy estamos desarrollando una radio abierta, batucada y volanteada en la plaza, volanteando para que los ciudadanos riocuartenses se enteren de la protesta.